Y la salvada, el día de hoy, en esta gala, es... Eres tú, Katia. Katia está a salvo. Permanece en debut FC y mantiene intacto su sueño. En una ceremonia muy complicada, una gala muy espinosa. Esto significa que, entonces, Daniela, ha sido todo para ti. Termina el sueño. Es la tarjeta roja, la tarjeta de expulsión. Te conocí desde aquel día que fui a visitarte a tu casa para darte la noticia de que serías parte de debut FC. Sigue luchando por tus sueños. Que la mejor sea porque sí juega, no por contenido. ¿Qué? Gracias, Daniela. No te rindas, no te rindas. Tutores, frente a ustedes, Oscar y Emiliano. Vuelvo a insistir, aquí nadie es dueño de la verdad, pero en base a nuestra experiencia, nuestros principios y en nuestra visión de tratar de encontrar ese jugador selecto, ese jugador importante o jugadora, en este caso, en los dos géneros, el salvado, el salvado eres tú, Oscar. Oscar está a salvo, entonces, por decisión de los tutores, permanece al menos una semana más en debut FC. Emiliano. Oscar. Lo lamento mucho. Métele, métele. Dale, Oscar. Sigue luchando por ese sueño. Sé quién eres y sé lo que puedes alcanzar. Que te vaya muy bien, Emiliano. Gracias por todo. Muchísimas gracias, chico. Emiliano, que te vea muy bien. Muchas gracias. Emiliano. Muchas gracias. Adelante. Adelante.